MENERUSKAN KAUIZ NIRAS INGIAM MENERUSKAN KAUIZ NIRAS INGIAM De GES TV está de luto, el canal a su fin llega, lo que un día dio tanto fruto, hoy al público disgrega. Director de Gran Nivel de toda la institución, Salgado Cuevas Manuel, abandonó la gestión. La Catrina lo invitó a trabajar a su lado, dirigiendo su panteón de su experiencia avalado. A trabajar a su lado. De su experiencia avalado, Ceci se sentía espantada, no sabía ni cómo actuar, cuando una calaca malvada vino y la vino a su suerte. Frente a Cámara Susana, continuaba la emisión, pero a golpe de Macana, de Cecilia fue en unión. Dios corrió a cambiar la toma, que no se viera la escena. La flaca lo tomó a broma y la volvió un alma en pena. César haría la edición de tan trágico no es eso, no quería que en televisión se mirara algo tan grueso. En su afán por no dejar que se arruinara el horario, Ricky lo intentó ayudar, consiguiéndose un vestuario. El hecho no funcionó, ambos los cargó la parca, la señal se canceló, no quedó mínima marca. El estudio está vacío, todo triste se volvió, pero en un video especial de GES TV transmitió. Ventanas de México fue el nombre de la emisión, se trataba de un programa sobre una vista al panteón. El baile fue de calacas, los platillas de la ofrenda, el horario fue de viernes, esperamos algo aprenda. En nuestra fiesta de muertos, todo es puro vacilón, esperamos que nos siga en toda la programación. Bueno, muy buenos días, esto es de GES TV TV Aprendiendo, estamos en Ventanas de México y estamos en este festejo tan peculiar de nosotros, tan mexicano que es el Día de Muertos, primero y dos de noviembre, hoy primero, mañana día dos, en nuestro país se festeja toda esta riqueza cultural de muchos de nuestros estados, de muchas de nuestras culturas, pues tanto de los llamados indígenas como ahora pues mezclas que se han dado con otros países, con otras culturas, tenemos pues este festejo en particular. Y el día de hoy queremos platicar de lo que es el estado de Michoacán, un estado rico en tradición y donde es una manera muy particular de festejar nuestro Día de Muertos. Y pues me encuentro por aquí con Ulises, ¿qué tal Ulises? ¿Cómo estás? Buenos días profesor, ¿cómo está usted? Yo muy bien aquí en este programa tan bonito que hacemos todos los viernes, bueno no todos, pero especialmente de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Bueno, pues muy contento de estar aquí con todo el público de GES TV TV Aprendiendo y como decía nos vamos a ir hasta el estado de Michoacán, cuéntame, ¿qué sabes? ¿Cómo me puedo ir al estado? Bueno, pues podremos ir a la Central del Norte, de ahí salen camiones, por cierto que la Central del Norte está enfrente de nuestra escuela, de la Escuela Secundaria Técnica número 31 y más o menos lo que te gastas son 360 pesos y haces cuatro horas de camino aproximadamente. ¿A dónde llegaría yo? A lo que es Morelia, la capital. A Morelia, capital, bueno pues ya sabemos, es un trayecto no largo, no caro y podemos llegar a lo que es la capital, una ciudad que además también eminentemente cultural, como que hemos estado hablando mucho de ciudades culturales porque tenemos ahí un festival de cine padrísimo que se hace, el festival de cine de Morelia y pues tenemos la fortuna de que esté cerca a nuestra ciudad capital y que podamos estar por allá un fin de semana muy a gusto. Pero ¿qué les parece si antes de continuar hablando presentamos un primer número de baile? ¿Qué le parece al equipo si presentamos un primer número de baile? ¿Sí? Entonces les pedimos por favor a nuestras guapas acompañantes que ahorita les vamos a presentar, tenemos a dos señoritas bellísimas, creo que tengo que entregar algo, ¿verdad? Estefani. Bueno, vamos a iniciar con este número muy tradicional que se llama Danza de las Iguiris y que pues traen para ustedes Carol y Estefani, hoy en DGSTV, Ventanas de México, esto es el estado de Michoacán. Gracias. 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 Bravo. Gracias. 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 Carol, antes de que se sienten, por favor sí les pido que modelen el vestido que traen. Es el tradicional traje de la Guare, la Guare Michoacana, vestido muy colorido que muchos identificamos como esas muñequitas que a veces vemos, que venden los artesanos, nuestros artesanos, tienen mucho esta imagen de la Guare. La Guare, traen su fondo en punto de cruz, traen su fondo en punto de cruz, traen la falda, ellas no traen la original, debería de ser de lana, pero con el calor que hace está un poquito fuerte, traen su bandil, como ven también muy adornado con encaje, con pasalistón, su blusa con la pechera, el rebozo, el sombrero y bueno traen en este caso su naranja, bueno debería ser una naranja, verdad, esta es su utilería, con banderas que es característico de la Guare y adornan su cabeza. Además todavía con un sombrero, es el traje de la Guare Michoacana, muchas gracias a Estefan y a Karol, las invitamos a pasar de aquel lado para que nos acomodemos y seguimos por acá platicando. Ulises, me contabas que me puedo ir de la central del norte a lo que es Morelia, ¿qué sabes tú del origen de Michoacán, del nombre, qué es que sabes de la fundación del estado? Pues Michoacán proviene de la palabra Michamacuán, no, sí, 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 Michamacuán, que significa lugar de pescadores. Lugar de pescadores. Y de ahí vienen historias muy interesantes, como es la leyenda de... no recuerdo en este momento bien, pero... Muy buena esa leyenda. Y pues el estado es un estado muy bonito y donde, ahora sí que el nombre lo dice, es un lugar donde se caracteriza por los pescadores, que los pescadores de ahí se caracterizan por su vestimenta, que andan como nosotros así, mi compañero Lechugo y yo venimos vestidos, y la red de la pesca caracteriza una mariposa. Bueno, cuando están en lo que es el lago, en la zona del lago, particularmente en estas fiestas, efectivamente sacan sus redes, y por como la forma en que los colocan, efectivamente parecen mariposas que estuvieran sobre el lago. Pero bueno, ya está por aquí el resto del equipo, ¿qué les parece si los presentamos? Por favor, ¿a quién tenemos por aquí el día de hoy? ¿Adrián? ¿Carol? ¿Fanny? Bueno, Adrián, Carol, Fanny y Ulises, que nos hizo el favor de contarnos cómo me puedo ir hacia Morelia, la capital de Michoacán. Nos deberíamos de poner de acuerdo para una muestra de cine, a una muestra de cine de Morelia. Voy a balconear yo aquí, son ventanas de México, pero yo voy a balconear a alguien. No son balcones. No son balcones, pero es la balconeada en Ventanas de México. Ahorita que las señoritas hicieron su baile de las Iguiris, por ahí el recuerdo afloró en una integrante muy querida de nuestro equipo que comentaba que alguna vez lo bailó. ¿Cómo estuvo eso, Susi? En la secundaria. En la secundaria bailaste Iguiris. Y tenías tu traje así y toda la cosa. Por ahí debe de andar, fíjense, nos hubiéramos puesto de acuerdo para que lo bailaran las tres, hubiera sido padre, ¿va? Para que se viera cómo todos participan. Bueno, después de la balconeada en Ventanas de México. Balcones de México, ¿va? Podría ser, no. ¿Quién de ustedes me puede compartir algo sobre cómo está configurado el estado, regiones, municipios? ¿Qué sabemos del estado de Michoacán? A ver, Adrián. Bueno, este, Michoacán se conforma de siete regiones. La principal es la región de Morelia. Es la capital del estado donde la majestuosa catedral de Cantera domina el paisaje. En su estilo noble y señorial muestra sus edificios, hoy monumentos de la época virreinal. Visitar esta magnífica ciudad es vivir de un solo impacto más de cinco siglos de historia. Otra muy importante es la región Pátzcuaro. La ciudad de Pátzcuaro se localiza a 23 kilómetros de la ciudad de Morelia. Y en la época prehispánica fue un importante centro ceremonial de los purépechas, sus magníficas construcciones de adobe y teja, sus monumentales templos, sus leyendas, costumbres y su espectacular plaza Vasco de Quiroga. Mira, se hace que Michoacán, como vemos, no nada más es el festival de cine que sí traigo ganas de ir, se nota, ¿verdad? Se nota. Sino que hay mucho que hacer, nos están hablando ahí de Pátzcuaro, la zona del lago, donde supongo que más adelante nos van a platicar qué tiene de particular ese lago el día de hoy y de mañana. Híjole, es viernes, ¿qué les parece que corremos para Michoacán? ¿Deberíamos, verdad? Deberíamos, ya algunos tenemos disfraz incluido, así que estamos excelentes. ¿Qué otra región tenemos, Adrián? Bueno, también está la región Uruapan, que está ubicada en el estado de Michoacán, en la segunda ciudad de importancia dentro de este mismo estado. Su nombre proviene del vocablo purépecha uruapani, que significa lugar en donde todo florece. Su vocación es primordialmente agroindustrial, reconociéndose por ello como capital mundial del aguacate. Capitán, híjole, ya empezamos con la comida, todavía no llegamos a gastronomía, ya van a empezar con la comida. Bueno, perdón, Adrián, síguele. Bueno, también está la región Apatzingán, enclavada en la zona centro-sur de Tierra Caliente. Está comprendida por 11 municipios del estado, cuya ciudad más representativa es de la cual toma el nombre Apatzingán de la Constitución, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de Uruapan y 199 de Morelia. Partiendo de Uruapan por la carretera federal 37, se debe dirigir hasta la Tzaracua y Lázaro Cárdenas. La Tzaracua, híjole, un lugar imponente para visitar la Tzaracua. También está... Sí, 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 perdón. Es que yo ya quiero correr para allá. Todo amante de la naturaleza no encontrará límite para la admiración una vez dentro de la paradisiaca costa michoacana. Los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquil y Coyoacán comparten el litoral donde el océano pacífico, a través de las cordiales olas, besa constantemente la arena suave de un sinnúmero de playas. Pues como ven, para Michoacán tenemos todo y yo creo que nada o nada más en las regiones, como menciona Adrián, sino diferentes aspectos por ahí, decían algo de la gastronomía que a mí me fascinó la idea. Y bueno, está al lado de Adrián, Carol, que antes de que nos platique, tenemos por ahí preparado algo que nos hizo el favor de videar Carol en su casa con apoyo de tu tía. Y sí, decía por ahí, Mirel, qué coraje da con el programa de Ventanas de México. Qué coraje da. Tenemos para ustedes, gracias a Carol, es que traerlo desde allá hasta acá se nos echa a perder, imagínate desde Michoacán. Pero bueno, prepararlo aquí. Bueno, fíjense que en esta ocasión Carol con su tía nos hizo el favor de preparar algo y vamos a aprender. Van a encontrar por ahí algunas semejanzas con algo que ya vimos aquí en Ventanas de México. Ya se me hizo agua la boca. Unas ricas enchiladas michoacanas y tostadas también al estilo de Michoacán. ¿Tu familia es de Michoacán, Carol? Préstenle por ahí un micrófono, por favor. ¿Tu familia es de Michoacán? Pues mi… bueno, desde mis abuelos para atrás, sí. ¿Desde tus abuelos? ¿De qué parte son ellos? No, no sabría decirle. No, qué barbaridad, hombre, hay que averiguar de ese árbol familiar. Pero bueno, tenemos ahí los antecedentes que cuando supo que veníamos a hablar de Michoacán, dijo, mi familia es de Michoacán, le pregunté yo, ¿cocinan? Y dijo, ¿cómo no? Entonces tenemos para ustedes… ¿Papona conmigo? Híjole, bueno. Tenemos para ustedes este video enchiladas y tostadas michoacanas con Carol. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carol Díaz y me encuentro con mi tía que se llama Josefina Reséndiz. Y hoy les vamos a enseñar aquí en Ventanas de México cómo hacer un platillo muy sencillo y delicioso que es tradicional en el estado de Michoacán. Tía, platícanos brevemente, ¿cómo aprendiste a hacer las tostadas michoacanas? A mí me las enseñó mi mamá desde chica y ahora pues yo nada más me enseñó a hacer los frijoles refritos, verdura de papa y zanahoria bien picadita, fina y repollo. Y se le pone primero a la tostada, las tortillas se doran en aceite y se le pone el frijolito primero y después se le pone la verdura ya bien picadita, finamente y se le pone enseguida repollo, queso también rallado, cotija, queso cotija rallado y después ya que se le haya puesto se le pone la salsita al gusto según lo quiera al comensal. Y esa es la tostada michoacana. Y este, se van a hacer las enchiladas michoacanas también y se le pone, se hace chile guajillo, se remoja, se muele con cebolla, ajo y pimienta y se muele y se fríe y ya después ahí mismo en esta salsa se mete la tortilla y se va poniendo aquí en la cazuela para hacer las enchiladas michoacanas con salsa. ¿Cómo se hacen las enchiladas tía? Las enchiladas michoacanas se hacen, ya les expliqué que se hacen con el chile guajillo, se fríe y se meten las tortillas ahí y en el aceite se fríe con el chile las tortillas. Ya después de que se saca se le pone la misma verdurita que hicimos, así finamente picada y se le pone después de que ya se le pone la verdurita en medio de la tortilla, se le pone tantito repollo o col como se le llame, como le quieran llamar ustedes y ya se le pone el queso, el queso encima, espolvoreado el queso cotija, y así, las tostadas y las enchiladas. Bueno, pues gracias por compartir esta receta con todo el público de DJs TV y cuando viajen a Michoacán no se pierdan de probar estos ricos platillos, claro, mientras tanto espero hayan entendido cómo hacerlas en casa. Híjole, cómo vieron, cómo vieron, pero a mí por qué, digo, si aquí gracias a la tía de Carol que nos hizo el favor de cocinar para DJs TV, te ve aprendiendo, ya te ve aprendiendo a cocinar también, te ve aprendiendo a cocinar. Hemos buscado que sean algunos platillos fáciles, que nuestros jóvenes de escuelas secundarias técnicas, pues los puedan cocinar y que nos inviten, ¿verdad? Porque es de DJs TV, te ve aprendiendo, se veía riquísimo ahí esa salsita de chile guajillo, ya con el repollo es un sabor diferente, pero bueno, dejemos de hablar ahorita de comida porque vamos a continuar, creo que tenemos algunos mensajes del chat. Así es, mi querido Alberto, sobre todo, bueno, creo que nos abriste el apetito a todos, todos queremos, todos queremos henchirar michoacanas, así que no sé cómo le vas a hacer, ya nos debes las henchiradas michoacanas, las potosinas, las queretanas, las picadas, las picadas, veracruzanas, todavía no llegamos a San Luis, por allá vamos, por allá vamos. Híjole, bueno. También, ¿verdad? No, pero es que de San Luis habría que traer un sacagüí. Cállate. Mejor me callo. Sí, mejor callo. Bien, la técnica cincuenta y seis. Y las clayudas. La técnica cincuenta y seis los felicita por todo lo que nos enseña, es muy deliciosa la gastronomía del estado de Michoacán, por supuesto. Claro que sí. Y no hemos hablado de torundas. No, no estaba pensando en la charanda. Cállate. Bueno, te manda muchos saludos, Lulú. Muchas gracias a Lulú, un beso y nos tendremos que ir a comer algo de la gastronomía de alguno de nuestros bellísimos estados. Eso es ahorita lo que tenemos del chat. Eso es todo, han de estar saboreándose, no pueden ni escribir. Bueno, vamos a continuar con algo de nuestro folclor y ahora van a trabajar en pareja. Vamos a ver lo que es un baile, un poquito pícaro que se llama el jarabe de la botella. Sí, esto es Ventanas de México, de GSTV, TV Aprendiendo, Estado de Michoacán, el jarabe de la botella. Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. ¡Vamos! 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 Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. Que si me latía yo me vuelvo a enborrachar. Bravo. Y sí se nos emborracharon. Pásate por acá, Stephanie, por favor. Sí se nos emborracharon, creo, ¿verdad? De tanta vuelta. Tú... Apunte que traes. Este... ¿A poco sí te emborrachaste? Un poco. ¿Un poco? Solo un poco. Solo un poco. Oye, cuéntanos. Yo las veo aquí sufriendo un poquito. Híjole, lo voy a decir. No importa. Porque... Aquí todo como va. Este... ¿Qué tal con ese traje? ¿Tiene mucho calor? Muchísimo. Muchísimo. Sí. Sí, de por sí hace calor. Sí, de por sí hace calor. Con esto más. Con la calidez aquí del equipo de DGSTB. Con las luces. Muchísimo. Oye, fíjate que antes de irnos a corte. Este... Tuvimos la oportunidad... Antes de irnos a corte musical, perdón. A corte de baile. Tuvimos la oportunidad de disfrutar una receta que nos trajo Carol. Y tengo entendido que tú nos ibas a hablar de algo de gastronomía. ¿Qué más nos puedes decir para que el equipo siga aquí saboreándose sobre las delicias del estado de Michoacán? Bueno, en tanto a gastronomía, allá será principalmente el pescado blanco. El pescado blanco... Qué bueno que Susy no oyó. El pescado blanco, así. Sí. 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 Y pues, en tanto a las tradiciones, lo artesanal vendría siendo la alfadería, la alfadería, la cerámica, el arte de plumario y también las guitarras que las hacen muy bonitas. Sí, hombre, todos los que han tenido la oportunidad de ir a Paracho, una guitarra de allá, es una verdadera maravilla lo que hacen nuestros artesanos con esas guitarras. ¿Tú sabes tocar guitarra? No. Bueno, ya somos como cinco, yo creo que no sabemos tocar guitarra. Pero tener una guitarra de Paracho es padrísima. Y decías tú de trabajo de la orfebrería, de la plumería y bueno, todo lo que hacen de maravillas con sus trajes porque... Perdón, perdón lo que voy a hacer, nos puedes mostrar, traemos aquí... Este está muy sencillo, pero trae su enagua bordada y me permite... A ver, el de Carol es un poquito diferente, también lo puedes levantar un poquito tu... Ok. Este está muy sencillo, este está muy sencillo, pero tenemos también, vean el adorno que hacen en sus mandiles. A ver, enséñanos tu mandil Carol, por favor. Entonces hacen unas maravillas y fíjense que de esto que mencionabas, hay una especie de plato que se llaman lajas michoacanas, que es, ¿se acuerdan la vez pasada que trajimos algo del estado de Oaxaca? Que la señorita que bailó traía un utensilio que se llama Gicalpestre, donde traía banderas como los traían ellas en las naranjas. Bueno, esas lajas es una especie de charola o plato que también pintan nuestros artesanos a mano con flores muy coloridas y este... Y regularmente cuando acompañan a los viejitos dentro de su danza, La Guare utiliza ese plato en la mano mostrándolo y que es una artesanía bellísima también. Bueno, aparte, como mencionaste del baile de los viejitos, allá se da mucho eso. Entonces, en todas las fiestas de todos los pueblos típicos de Michoacán, pues se llenan de vida de colorido con la música de las bandas. Claro que sí, tenemos bandas michoacanas también sensacionales y por ahí mencionaba Adrián algo de la zona calentana, que podríamos llamar que es como tierra caliente, donde dan unos zapateados pero impresionantes, hay nada de descalzos ni el guarache de los viejitos, zapatean pero con todo en esa parte de la zona calentana. Oye, ¿qué otro dato tenemos de artesanía, de gastronomía? ¿Qué otra cosa tienes tú que platicarnos? No, yo quiero que me platique lo que pasa es que hay un postre que a mí me gusta, ¿quién no ha probado el famoso ate? Un ate con queso, un ate con queso, un ate de guayaba, un ate de membrillo. Híjole, qué rico. Pero este, el ate es quizá uno de los postres también más difundidos y que nosotros conocemos y que nosotros disfrutamos. Y hace rato mencionaba yo, bueno ellos no saben porque son jóvenes, pero una bebida pues con cierto grado de alcohol, que es la charanda y que por ahí en algunas canciones es famosa donde hablan de la charanda de Morelia, es una bebida que bueno algún día cuando crezcan podrán probar, algún día cuando crezcan podrán probar. Carol, no de una vez no, Carol, préstenle por favor el micrófono a Carol. Ahorita me hacían una pregunta acá fuera del aire en lo que estaba el video, me preguntaban que si yo grababa estos videos y yo les decía que realmente es trabajo de ustedes, qué tan fácil fue lograr que tu tía te compartiera esos secretos de la cocina tradicional de su estado, le tuviste que hacer manita de puerco, se dejó fácil, le gustó la idea, cuéntanos. Yo le comenté a mi papá, mi papá solamente le dijo a mi tía y a mi tía le dijo que todo lo podían compartir. Oye, y qué coraje les dio comer en casa ese día enchiladas, está apagado el micrófono. Bueno, me decías que le comentaste a tu papá, que tu papá le dijo a tu tía y que tu tía estuvo encantada de compartir la receta y decía yo que qué coraje comer enchiladas michoacanas ese día. Este, ya se te antojaron. Carol, ¿de qué nos ibas a platicar tú aparte de la gastronomía? Pues yo iba a platicar de la feria mundial de... A ver, perdón. Yo iba a platicar de la feria mundial de turismo cultural. que pues Morelia es sede orgullosa de esta feria, que es un evento internacional y que promueve la diversidad y la belleza, también la riqueza, de los diferentes destinos de México y del mundo. O sea, no solamente de Michoacán, sino de México y del mundo. Ok, ¿cuándo sucede esto? ¿Sabes el mes o...? No. Ve nada más, nos va a invitar y no sabe cuándo es. Bueno, es sorpresa, pero yo creo que si entramos a una página de turismo, de gobierno del estado de Michoacán, seguramente encontraremos lo de esta feria. ¿Dónde es? En Michoacán. En Michoacán. Morelia seguramente será la sede. ¿Qué otro dato nos tienes, Carol? Este... Bueno, que esta feria pues es un escaparate promocional para destinos, rutas, productos, pero también para las artes. Y además de que los participantes se actualizan con las tendencias más innovadoras de la cultura a nivel internacional. Fíjate nada más, todo lo que ofrece nuestro país, toda la riqueza que tiene México, por eso queremos estas ventanas. Pero quería yo llegar a algo que no me quiere decir, no me quiere decir Carol. Y me venía preguntando ahorita, que si yo ya conocía, le decía que no he tenido la oportunidad de ir, sobre la visita que nos hacen en esta fecha ciertos animalitos que llegan por ahí. ¿Qué me venían preguntando? ¿Quién va a hablar? ¿Tú, Adrián? A ver, ahora ya quieren hablar los demás, vean nada más. Bueno, este... Estos animalitos son las mariposas monarcas. Ajá. Y de hecho ahí ya lo tienen como un país, más no una región. O sea, es un... Se encuentra al noroeste del estado de Michoacán, colinda con el estado de México, y como su nombre lo indica, es el atractivo que destaca en la región, son los santuarios que llegan las mariposas monarcas. Este, las mariposas monarcas en sus salas tienen forma de una calavera. Por eso muchos creen que llegan a estas fechas, en primero y segundo de noviembre, por sus salas. Más que nada. Y antes era muy recomendable ir porque era un lugar muy hermoso, de primera vista, pero ahora ya no se recomienda tanto ya que la migración de estas mariposas es muy grande y muchos al ir pasando por ese país, bueno, se denomina así, pueden matarlas. Entonces, fíjense, es interesante si tenemos la oportunidad de ir, sin embargo, tener cuidado porque al pasar, ahí nosotros al ir conociendo, pues hay tanta mariposa monarca que las pisamos. Estamos casi a punto de irnos. Ulises, creo que tenías algo que platicarnos acerca de lo que es el festejo del primero y dos de noviembre en Michoacán, que por allá esperamos que haya mucho visitante y que tengan mucho éxito el día de hoy y mañana con todo esto que nos ofrece el estado. Sí, claro, yo les voy a hablar de lo que se festeja en la isla de Janitzio, que está situada en medio de la... Es que, perdón, andamos un poco enfermos. Este... Está en medio del lago de Citoacoro y... Ah, de Pascoro, perdón. Este... Es un lugar muy hermoso, es un panteón donde la gente, los familiares de las personas difuntas, van a dejar su comida preferida, o sea, cosas así. Y lo más hermoso que... El panteón es oscuro y llega un momento de la noche que se ve tan... que alumbra todas las veladoras que le ponen a los difundos, alumbra toda la isla y desde alrededor se ve una isla hermosa. Bueno, pues muchas gracias. Estamos prácticamente llegando al final de nuestra emisión de Ventanas de México, hoy con el estado de Michoacán, invitando a todo el público de DGSTV que gocen de esta tradición mexicana. En diferentes estados tenemos diferentes formas de hacerlo. Si podemos ir a Michoacán, que padre salir corriendo ahorita terminando el programa, pero de lo contrario nos podemos ir a Mísquic, aquí muy cerca del Distrito Federal, muy cerca del centro. Este... Por Tláhuac, me están haciendo la acotación donde de hecho también hay algunos paseos donde podemos ver las leyendas de la Llorona y este... Una riqueza gastronómica, una riqueza cultural enorme. Queremos agradecer a nuestros lectores de la calaverita literaria, que creo que tuvimos algunas fallas en el sonido, pero Susy nos dice que la va a publicar en la revista, entonces por ahí estarán viendo todo lo del trabajo de nuestros compañeros de DGSTV, plasmado en una calaverita literaria. Muchas gracias, entonces tengan algún saludo rápido porque nos vamos. Yo un saludo a la tutora del Grupo Segundo E de la Escuela Secundaria Técnica Número 31, la profesora Gema Gutiérrez Abundis. Un saludote y un besote para ella. Y aclaro a nuestro director Carlos Nery y a todo el plantel de la Escuela Secundaria Técnica Número 31. Y también a nuestros compañeros, amigos, que han estado en nuestra secundaria apoyándonos. ¡Claro no! ¡Claro no! ¡Claro no! ¡Claro no! ¿A tu tía? ¡A su novio! ¡A su novio! ¡Vean nada más! ¡A las familias! ¡Las familias también! Bueno, pues muchas gracias como siempre a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, al estado de Michoacán, aquí al maravilloso equipo, Susi, Mirel, Joey, muchísimas gracias. Estamos pendientes de la próxima emisión, nos vemos aquí en Ventanas de México y creo que nos vamos al estado de Sinaloa. Buenos días. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!